Van a estar listos los competidores de la sexta carrera del programa. Última de las no válidas para el juego de 5 y 6, condicional especial Gaceta Hípica. 1.800 metros, 1.900 metros. 1.900 metros partida. La largada es bastante pareja. Sin embargo, sufrió algunos inconvenientes Black Back y queda en el último lugar. Va Flechón por la parte central de la pista, perseguido por Coquetón. A ocupar claramente el primer puesto cuando Jaimique queda tercero. Y Tajo Real va por la parte central al cuarto lugar. Quinto anda Poliche, luego Tío Julio. Después Goodbye con pronombre. Más atrás Yorqui, penúltimo El Grañudo y último Black Back. 23.4 quintos los primeros 400 metros. Flechón dominando la condicional especial Gaceta Hípica en la temporada oficial de 1981. El caballo Coquetón conserva el segundo. En el tercero anda por la parte interior de las pistas Jaimique. En el cuarto corre el caballo Goodbye con Tajo Real, Tío Julio y Poliche. Luego bastante lejos se quedan pronombre el grañudo Yorqui y el caballo Black Back anda virtualmente fuera de carrera. 48 exactos los 800 metros. Y se estrechan las posiciones cuando ataca por la parte central de la cancha el ejemplar Jaimique. Y viene al segundo siempre dominando Flechón. En el tercero Coquetón, cuarto Poliche. En el quinto avanza Tío Julio pegado a la baranda interior. Luego corre Tajo Real. Después mejora un poco el grañudo con pronombre. Pero Flechón está crecido en la punta. Los 1200 en 1.12.3. Con el caballo Flechón adelante. Insiste Jaimique por dentro para el segundo. Y Tío Julio corre mucho pegado a la baranda interior. Tío Julio por dentro contra el puntero Flechón. Jaimique quedó en el tercero. Pasando el caballo Tío Julio por la parte interior de la pista. Domina fácilmente Tío Julio. La milla en 1.38.2. Y les ganó Tío Julio el número 10. Segundo Flechón. Tercero Jaimique. Cuarto Coquetón. Quinto Pronombre. Luego Flechón. El grañudo Yorqui. Tajo Real. Penúltimo Black Back. Y último Goodbye.